Algo que los grupos en México saben tocarlo, saben hacerlo a su modo sostizo. Y yo considero, mi dicho, y mi niño que es uno de los temas, mejor tocarlo, sacarlo de esa agrupación poblana, porque lo que son las cosas son las actividades poblanas, los grupos poblanos son los que están invadiendo el mercado soltero en México. Vamos a bailar, el grupo se escucha medio raro, es un grupo de nombre, bueno, se llama el grupo Tómala, aunque tú no lo creas, no es tan feo, ¿verdad? Pero qué cumbia tan bonita van a escuchar, ¿verdad? A ver, se pareja, no le hacemos un problema, porque después viene Jorge Másquez, la voz del trinor, viene, apenas viene llegando de Medias Artes, mi tocayo Jorge Másquez, así de que, vamos a bailar, se llama Triste Partida. Másquez, así de que, vamos a bailar, se llama Triste Partida. Másquez, así de que, vamos a bailar, se llama Chica, se llama Mateja, el papá Cula Chica, viene el enfoque, se llama T amiga Cia Rica, mira, música pobre, pronto mañana, sabrosa, mañana somos a Calo Stop, Con un asado ¿Qué significa suave? ¿Por qué no se asistaba? ¿Por qué no se asistaba? ¿Por qué no se asistaba? ¡Acad! ¡Aco! 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 Estaban todos los fabricantes de las valitoras, las palanquetas, el zapato peado, el pelón, el papulino, esta famosa capulina, el recuente de esa pulina. Más manos, muy grosso, sabroso, solo que lo tengo en mirar, los mismos sabrosos, los mismos sabrosos. Ahí va Escucha los ojos No hay más que necesite el crucho ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 el rostro vamos a seguir con el aire los hermanos los vamos a el poder el suelo está ahí un poco para allá ¡Gracias! ¡Gracias!